Estas en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina Tu música, tu música Estas en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina Tu música, tu música Sol Latina, Sol Latina La exclusividad en buena música Radio y Televisión Sol Latina Sol Latina Hoy, hoy, hoy Día especial De Happy Verde Mía Martillo Así que bienvenidos Juan José Granja JJ Bruno San Martín Y Mía Martillo Vamos ahí Dele Bueno, a toda la gente Muy buenas tardes Bienvenidos al Divo en la Rec Mil disculpas Desde invierno Estoy ausente de acá del programa Son tres días que he estado yo pues ausente de acá del Divo en la Rec Mucha gente comentaba que ya no estaba acá en el programa Así estoy todavía Todavía estoy Todavía Pero bueno, lo bueno es que el programa estaba en buenas manos Eso es lo bueno Que el programa estaba en buenas manos Claro Pude ver a los chicos Más que todo por presentación en vivo de Juanjo Que todos ellos transmiten Entonces ahí he podido verlos Y bueno, he podido ver su desarrollo Y creo que no he seleccionado a malas Acá en este Estoy un poco de contacto con ustedes chicos Así es Esto es una buena química Una buena química La química es lo importante Pero ahora sí me voy a prácticamente saludar a toda la gente que nos está sintonizando Lo dejo ahí ¿Por qué? Porque mi amigo Luis me tenía muteado el micrófono Ahora sí, muy buenas tardes mi gente Ahora sí Muy buenas tardes mi gente Que nos sintoniza por www.solatina.com Y recuerden llamarnos por interno al 5641-42 Hoy es miércoles, ombligo de semana Pero un día especial ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Hoy está la China de cumpleaños China Cumple hoy 23 añitos No podía faltar Pensaba no venir hasta la próxima semana Pero bueno Hoy tuve que venir porque la China está de cumpleaños Así que Así es ¡Felicidades, China! Que Dios te bendiga muchísimo en estos 30 años Lo estás cumpliendo ¡23! ¡Ah, 23! ¡Ok, listo! ¡Listo, listo! Parece, pero es de menos No, mentira ¡Ay! Oye, la gente estaba por ahí comentando Solamente parece nomás Parece nomás solamente Oye, aparte de cumpleaños La gente estaba comentando por ahí Que yo me iba a ir a la asamblea Que por eso me había ido al programa Ajá, parecía Imagínate La gente comentaba que Bruno A la asamblea Me fui dos meses a hacer campaña Y vuelvo después No, nada que ver Estaba un poquito Con un poquito de complicaciones Pero bueno Diciembre es un mes Que una vez les estoy A la gente advirtiendo Que para mí Diciembre es un mes Muy movido De muchos eventos Gracias a Dios Es donde más se trabaja Así que Va a haber días que estén Y días que no estén Bastante brillante, Bruno Así es Ya están avisados Y yo les comentaba, Bruno A todas las personas Que nos sintoniza El día de ayer les dije Que el 18 de diciembre Se viene un mega evento Ah, por supuesto Exactamente Para todos los niños Aún no hay tarima ni sonido Pero no importa Hasta el 18 Todavía queda mucho tiempo Oye, ahí está el gordito Estoy re atrasado En el evento también Pero bueno Ay, gordito Gracias Le mandan por interno Cumpleaños Juan Carlos Durango Le dice Su mejor amigo Le dice feliz cumpleaños Recuerden Recuerden escribirnos En la página De solatina.com También saludos Para todas las personas Que están sintonizando En mi Facebook personal Tenemos por ahí Angélica Tenemos también A Nery Lainez También tenemos A Karen Miranda Y a Jade Briones A todas A todos Paso por paso Paso por paso Es que no veo Es que a eso he venido yo A poner regla No puedes moverte Por favor Ríete, Juanjo Así así Hoy veo un poco correctivos Que tengo que evaluarlos A los chicos Por lo que son Los días que han estado solos El programa es informal Mijo Así es No puede pasarse así No, no, no Es que tengo que saludar A la gente del Facebook Es que mi celular es pequeño Yo los amo A los que están en el Facebook En este momento Tú lees aquí En la cuenta De tu amigo Juan José A ver, lees Pero acá también está Claro Acá también está No la está venga mía Buble ese mía Buble ese No, hoy es el día de mía Bueno, son cosas que en el corte Vamos a llamar a la atención Vamos a multar a la gente Que está Vea eso ¿Y quién lo multa a él Por no venir tres días? ¿Quién lo multa a usted? ¡El huevo! La jefa La jefa Fue a propósito Para ver su desempeño Olé, olé Para que vean Para que vean Que no siempre ¿Cómo salió yo acá? Hoy el punto es Esta hermosura El happy verde De mi amarillo Y se viene el punto La coma Acá abajo Acá abajo ¿A dónde está la Ay, ay, ay Yo voy a buscar Por otro lado Hoy como mía Esa de cumpleaños ¿Tenemos artista? Hay artista Claro Ya en breves momentos Llega En serio Así es Así dice La santa mía Vamos a sentar En la silla Mía martillo Vea eso Para hacerles Todas las preguntas De qué ramos Y la que haga la gente Exactamente Así que hoy en día Martillo se siente en la silla Para ese cuestionario de preguntas ¿Qué usted quiere saber? Y le pondremos el polígrafo Para ver que si miente Póngase el polígrafo Para ponerle todo lo que usted quiera Póngaselo Bueno, le pones algo Todo el show ya Nadie se lo ha puesto Póngaselo Mía, usted quiere que se lo ponga Qué mala El polígrafo Dice que nadie se lo ha puesto Póngaselo Ella es niña Todavía no sabe Qué polígrafo dice Yo no sé de qué me están hablando Yo tengo más agua Que el coco Lo único cabezón Que ella tenía en sus manos Es el micrófono Nada más Es el único Eso le digo todo Vamos a la pausa musical No venimos con más ¿Ya regresamos? Ahora sí Y que viene la cumpleañera ¡Felicidades! 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 Goza, goza tu cumpleaños Goza tu cumpleaños Goza tu cumpleaños Goza tu cumpleaños Te estás poniendo Dime cuánto 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 Ale, ale Ale, ale Yo sé que te gustó, te gustó ¿A dónde están mi gente de la China? Yo sé que alguien aquí cumpleaños, ¿no? Bueno, vamos a ver quién quiere el signo más heavy Es un gato, es un gato, es un gato Dime ese piso, ese es Leo Acuario, Capricornio Libra, sigue con Géminis Es un aris, se piscis Dime cáncer, Scorpio Dime Tauro, Sagetario ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu signo? ¡Vamos la roya! Nunca hago, nunca hago tú Nunca hago, nunca hago tú Nunca hago, nunca hago tú Ha gozado como esta noche Nunca hago tú Nunca hago tú No nunca, a gozado como esta noche ¡Vamos la roya! Yo te dije que no iba a parar ¡Suscríbete al canal! 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 hay aciertos y el programa de forma informal informal se pueden hacer esto disculpe que le puede haber hecho caer los micrófonos disculpas públicas a toda la gente gracias de verdad por soportarnos porque somos insoportables a veces no nos quieren en nuestra casa por eso venimos por acá una hora a pega de copa de mí a toda la gente que desea hacer algún tipo de pregunta a la china por el cumpleaños está dispuesta ella hoy a responder vamos a conocer un poquito más a la china porque conocemos a la china que está acá entonces de repente la gente dice la china que es un niño es una parecida tres años en el medio tres años en el ámbito de realidad es muy bueno eso entonces vamos a conocer un poquito a que la gente se conozca un poco más a la china siempre hemos entrevistado a otras personas menos a la china ya sé cómo se siente se va a poner en los zapatos de las otras personas más que todo como tiene que ser Bruno el que entrevista que es medio terrible pero bueno bueno entonces empezamos con la primera pregunta por supuesto no, por la última no, 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 es que yo voy a hacer una pregunta especial usted siempre sale con sus cosas el que queda allá de usted se empieza por el principio vamos a ver es obvio pero yo le quiero es que quise especificar que yo le voy a hacer la primera pregunta ya a ver mi amor es que tú sabes cómo es Bruno de peleón no le enfoques, no le enfoques por favor no le enfoques por el rostro, quiero verme no lo tengo bueno a ver comencemos mía martillo primero ya todo el mundo sabe que cumple 23 años ya todo el mundo sabe que a usted le encanta el reggaetón ya todo el mundo sabe que a usted es farrera le encanta la farra, la bebida pero en la parte profesional yo quiero preguntarle que usted dice que tiene 3 años pero que la motivó a entrar a esto aparte de locución, animación, radial a ver, toda mi vida me ha gustado el ámbito de la comunicación social desde que fui muy chiquita siempre tuve en claro que quería ser periodista o hacer un tipo de comunicación social chiquita en edad porque deporte se quedó yo desde los 4 años no, siempre me gustó siempre me gustó, siempre me llamó la atención y esa fue la carrera primero me metí a gastronomía probando suerte cocina rico entonces nunca me ha cocinado nada no, es de los 12 años ah que bueno y no, y me metí por darle el gusto a mi papá me gustaba pero más me gustaba el ámbito de la comunicación entonces dejé a un lado y eso vendrá para después después que me gradúe de él entonces para su fiesta usted va a hacer la jamas, la comida no, ahí va a haber puras cosas para tomar juguitas solo trago y de picado no va a haber comida dice pero antes de que tiene ese arte culinario tiene que brindarlo en su cumpleaños para que la gente sepa solo tiene ese arte el culinario lo que pasa es que aunque sea el culinario eso no tiene ni eso ay ya se vamos a comenzar a rayar la vida no, no, porque depende de quien da la patada no, yo siempre lo digo yo el burro bueno, entonces bueno, seguí comunicación y cuando yo termine de seguir la carrera que estoy estudiando ahora ahí me voy a meter a un curso de gastronomía de nuevo ah, ya que bueno pero su primer trabajo radial fue en Canela no, mi primer yo entré a Canela TV cuando tenía 19 años y comencé a hacer reportajes gracias a Cristian Castillo que me comenzó a yo ni siquiera sabía que tenía buena voz yo pensé que mi voz era súper chillona y digo ah, no, mi voz es chillona bueno entonces no querían ni escucharme pero ya después la fui modulando y ahí comencé ya a poner la gravecita porque mi voz antes era súper chillona la daba como que así entonces como que como la Jocelyn si, algo así como Jocelyn cuidado, cuidado nos achacan como la Jocelyn si es amiga suya si es amiga suya hay mucha Jocelyn ah, ya yo sé que es la de Cana Luna la esposa del Brian ah, ya no, esa es la Brittany esa es la Brittany las ñengositas ya, bueno saludos a las ñengosas siempre hay una ñengosa que nos puede estar viendo no importa no tengo nada y va a ver que a mí nos escriben por interno no tengo nada en contra de las ñengosas de su vida con los insultos por estar achacándolas saludos a los ñengosos pero es que así no se les dice hay muchos ñengosos que son a muchos de los ñengosos ahora sí siga con las preguntas porque se van por el ñengoso bueno, usted hágale la segunda la segunda la segunda segunda voz no, la segunda pregunta no, no, yo conozco a mí ya hace un tiempito de atrás no mucho un año ya un año de atrás yo tengo una manera de forma personal cuando te dijeron que ibas a trabajar conmigo cuando estábamos juntos en Canela no, en Costanera en Costanera en Canela eso me confunde cuando estábamos juntos en Costanera este y te dijeron vas a trabajar con el chico de las tardes con Bruno San Martín me venías escuchando sabías algo de mí sabías a lo que te ibas a meter esperaste encontrarte con un personaje como yo de repente imaginabas así o de repente no, si había escuchado Bruno antes pero no sabía cómo era su trato con las demás personas porque quizás yo no lo conocía en el ámbito personal solo lo conocía en el profesional y de lejitos cuando me dijeron que iba a trabajar en las tardes para mí era algo nuevo yo como entraba muchas veces a la universidad o salía temprano del trabajo me acostaba a dormir y no tenía el placer de escucharlos a ellos yo no sabía cómo era su programa entonces yo llegué el primer día y me acuerdo que me hicieron hacer una locución de los carros y en vez de bujía dije buija entonces fue un cague de risa y me acuerdo tanto con Georgie un saludo para Georgie y hemos tenido buena química nunca nos hemos peleado ni nada pero al principio qué impresión te di cuando comenzamos porque la gente habla muchas cosas tú sabes que habla muchas cosas de mí el pesado el creído el no sé en realidad el divo en realidad toda la vida he sido divo me decían que él es un poco especial no sé si le vayas a caer él no sé si le vayas a caer bien porque igualmente tú sabes él no te conoce eran cosas que se venían rumorando ahí que yo no le iba a caer bien al Bruno pero al momento qué pasó nos llevamos muy bien nos llevamos buena química y desde ahí trabajamos juntos claro que sí no estuviera acá cuando se hizo el proyecto del divo en la rec o era una o no era ninguna pero yo quise arrancar con dos chicas en este caso pues comenzamos junto con Mía comenzamos también con Mayito ella tuvo que irse pues se quedó Mía y sin embargo pues el proyecto está evolucionando en estos momentos estoy muy contento de tenerla acá te lo digo públicamente no pagas tu cumpleaños para que te creas pero creo que eres un talento en bruto eso es verdad estás no es bruta no es bruta es talento en bruto soy una piedra que te voy a estar molestando para que se convierta no pero de verdad apenas yo la conocí me contagiaste mucha alegría al menos tu talento que ya solo murados no 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 tu talento tu talento es tan bonito y que le llegue a las personas que mira hasta en mi facebook personal te has ganado los corazones de muchos hay muchas personas incluso que yo no me toleran no me aguantan o cosas así lo que pasa es que muchas veces las personas no nos damos el chance de conocer a la otra persona solo que la juzgamos por fuera y decimos bueno ella parece que es así parece que es así parece que no me cae mal pero lo conoces no solo me cae mal cuando una persona se deja inyectar por la energía que tiene la otra persona no se da cuenta realmente como es entonces eso es lo que pasó entre nosotros nosotros nos nos comprometramos comprometramos no definitivamente o sea lo que me gustó de la china es que yo le digo ponte de cabeza ponte de cabeza no le tengo miedo al ridículo y en esta profesión es muy importante eso el no tenerle miedo al ridículo y más que todo no solamente no tenerle miedo sino que si es un programa informal demostrar tal cual somos para toda la gente que nos ve por supuesto oye pero otra pregunta también que le quiero hacer a mi amiga mía ¿cuántas veces se ha enamorado? ay jajajajaja porque eso pone como que chiquita ajá y roja mírala como está rojita ¿qué pasó? es que todas las veces me han partido el corazón pero me he enamorado dos veces dos veces ah ya y de las dos veces ¿cuál fue? ¿la primera o la segunda? la más potente la primera yo me enamoré a los 16 años por eso dicen que el primer amor nunca se olvide ya no me importa pero yo creo que cuando yo vine con esa persona lloré como un año y medio cuando le fue mal también ¿no? hace un año atrás sí también me puse muy mal ¿usted conoció a un ex de mía? gracias Yasmín mira yo lo que pasa es que estaba saliendo con un chico que trabajaba en un banco entonces ese chico ¡el banquero! a quien le ganas el programa a veces ese chico como que comenzó a salir con o sea estaba saliendo conmigo estaba saliendo con alguien más entonces yo lo descubrí en roja como se dice entonces yo me puse muy mal pero yo no soy de las personas que van y te reclaman sino que yo me alejo entonces lo que usted nos contaba el día de ayer de Juanita no Juanita es otra era usted con el chico del banco ¿verdad? era usted con el chico del banco es que cuando tú lo viniste ella contó una historia supuestamente de una Juanita yo la vi incluso creo que le escribí Ibarra no sé quién le escribió le digo está contando sus cosas personales eso es verdad si no es que pone otro nombre se escude en otro nombre es que si no es así no siempre lo ha hecho porque tirábamos en directas al banquero cuando estábamos en la radio al aire ¿en serio? hacemos temas del día todos los días entonces había un tema donde de repente tirábamos en directa al banquero ¿no? eso también te dolió bastante sí me dolió el fútbol andan haciendo cuestiones ustedes no es que estamos ahorita entrevistando la parte sentimental también o sea me doy cuenta como dijo la doctora que siempre viene acá los martes yo siempre me bloqueo la doctora paramos el chancra no ayer nos hizo una terapia super buena no me gusta entregarme así como que te doy todo mi corazón y cosas así porque siento que me van a lastimar en alguna manera entonces la doctora lo dijo ayer que ella es de los tres que nos metió ese poder dice que es la más bloqueada ¿el chancra? ¿el chancra de los tres? a Luis también y que mía y mía fue la más bloqueada yo siempre me bloqueo y el más fácil fue Luis ¿y para qué es esta terapia? yo fui facilita es para iluminar con el tiempo para los más oscuros no veo como soy bien clarito no sino que al pasar de los años dice que tú vas a ver sentirte iluminado que te va a ir bien en la vida muchas bendiciones y todo eso ok muchas personas en mi facebook leí los comentarios Luis me quiero hacer una pregunta me quiero hacer una pregunta ¿a usted? sí hágale una pregunta es que lo que pasa es que muy poco te conozco por eso pero por lo mismo la pregunta es para conocerla más alguna pregunta que se le dé a la cabeza lo que pasa es que yo quería sacarle preguntas de anécdotas así como Bruno y toda la cuestión por ejemplo yo te voy a dar la pregunta a Luis Luis ¿qué pensaste cuando tuvimos a arrancamos juntos esto? cuando tuvimos a las dos opciones acá ¿qué pensé? sí ¿qué pensaste de la una y de la otra? de ella y de la otra chica verdaderamente ¿con quién empezabas a quedarte? si le dijéramos a una de las dos no, sí sí, en serio, con Mía porque Mía tenía más potencial ya que la otra la otra era como más la otra era más sexy sí, pero la otra era más formal lo conversamos en alguna ocasión en que me dice tú alguna vez dijiste sí, Mía sí pero la otra es como que más sexy más mujer más más femenina más femenina bueno, en esa parte sí era más femenina más buena se la ve en la forma de de vestirse, ¿no? ya alguna vez lo que pasa es que yo soy muy descomplicada y si a mí me siento cómoda con compras y la gente me diga que parece cómoda a mí no me importa porque hay muchas chicas a mí es que no, es que cuando uno sabe lo que uno es no importa lo que la gente diga no, lo que yo me he fijado de Mía es de que ella de la rodilla para arriba se viste femenina solamente los zapatos y los pelitos aquí sí, a ver ya no están muchos lo que pasa es que fútbolista ¿cómo? oye pero no, es decir no sabes andar en tacos no, si se andar y se parrea y se corre en tacos y se parrea en tacos ah, ya y se batía, batía y se está corriendo ay, me quedo cuando hicimos Bruno y yo por la 18 ¿cómo? ¿eh? ¿dónde? 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 se le salió a Bruno lo del campo a un cómodo musical ahí sale corriendo ¿qué pasó? ¿qué pasó mía en la 18? no entiendo solita se vendió ya ha regresado mi gente no entiendo Gracias. 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 ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la...? Cuidado, Juan. Lo que pasa es que... El estado con un chabón. Esta, esta, esta. Este es el Lebruno. Ah, no, espérate, cenero. Tira, tira. Este es el. Este es el. Es el. Es el. No, no tiene cuerpo mujer. No tiene cuerpo mujer. que venga de amor venga para casi no está embarazada mía no está mucho ha comido yo la voy a abrazar perdón allá de verdad a ver que yo no soy estéril cuidado porque es buena yuca por allá está la yuca golpeada por la derecha mira no de verdad no lo que pasa que yo conté ayer lo que pasa que cuando yo voy al baño madrugada yo no abro los ojos pero con los golpes se le va rapidito yo prefiero copiarme y seguir como alinas para los ojos cerrados no sabes cómo sentarte sentarte en la tosa del baño con tal que ponga el voto y ya está en tener si orina para después tiene su cosita bien pronunciada pero ese que dice corta de pata pero larga de que ya corta de pata y larga de patucha y larga de ahí no va ahí no va ya sabe la gente yo no sé en interno me dicen porque no me puede ver el programa no creo que no sepa no censuran después claro eso es verdad no censuran el programa después pero bueno mía continuamos ya que nos quedan pocos minutos del programa dos exactamente ya eché compa haciéndole más preguntas para que la gente siga conociendo esta preciosura a la mía a la mía ¿cuál es su fantasía? contigo no va a ser pero estoy diciendo cuál no con quién porque tú eres tan contigo no va a ser y contigo peor lo muteo, lo muteo, lo muteo primero acá me gusta más peludos ya una pregunta usted no sabe a ver dígale la fantasía a la niña para cuando le gustaba mi fantasía siempre me gustaban los barbones ¿se acuerda? barbón por los peludos ya bueno mi fantasía era a las islas caimán y farriera yaya islas caimán se va a quedar solo fantasía pero solita con todos mis amigos ¿esa es su fantasía? ¿no te gustaría ir a perdón ¿no te gustaría ir a Dubái? no, no me gusta oh Dubái es increíble mira más rápido llevas a Cana a la penis más rápido llevas a Cana cuando corrimos después ahí nos llevaron a Cana las dos juntas batida, batida yo fui a Canadá y me he morido de frío es decir ustedes ya han estado en Cana juntos en Canadá porque dicen que han corrido y los han llevado a Cana así dice la China no yo no he ido a Cana yo no he ido a Cana yo compro la comida de mi mano oiga solito se da cuenta ya me estoy tocando mucho no, disculpen tú eras una milagrosa te lo juro no, escúchame, escúchame tú eras una santa, ñaya no, escúchame pero toca Bruno, Bruno, Bruno escucha, toca aquí toca aquí no, Juan, no, no tócala esa tocadera no, es que mira tiene la pierna suavecita ¡batida, batida! coge tus tacos, Bruno no uso tacos bueno, mi gente esta verdad este es un programa divertido informal para ustedes y hoy es el cumpleaños de ella el sábado es la mega party recuerden atrás del mall del sur para toda la gente que nos está sintonizando no se puede cruzar mire, mire multada multada ella y aquí va a decir que no puede faltar la gente este sábado la mega party atrás del mall del sur y hoy para todos esos artistas que fallaron y no vinieron porque hasta un artista que nos confirmó están vetados los artistas que no vinieron no se les va a abrir las puertas pero le cuento algo creo que para el día lunes antes de terminar el mes vamos a hacer mi cumpleañito aquí con el baile de la cita porque igual también el canje ya nos confirmó el lunes la tortita y todo silencio no se puede entrar ya que no entre ya no, ya, ya se queda fuera el programa por favor oiga Bruno ya pusieron todos los focos en su casa porque me encanta cuando la mamá de Bruno pone el arbolito y todo mi navidad aún no aún no en diciembre es que falta una semana la otra semana me imagino ya lo pone mi primo si puso la navidad está increíble la casa de mi primo no hay ningún espacio que ya estamos a días estamos a días de la navidad y eso es bonito es un mes lleno de paz así que las personas en las cuales ustedes estén peleados si están peleados a reconciliarse muchachos no puedo reconciliarme con la persona que estoy peleada ¿por qué? porque me traicionó no, mi prima mi prima me traicionó con tu novio pero igual es un mes lleno de paz cuando estás en la cama ya no puede ser no perdona casi que mi primo es puerco no, ¿qué? ay usted no raya mía porque se ha desrayado son las 15 horas de intento las últimas palabras para mía en su cumpleaños no, para toda la gente que siempre nos ve día a día aquí en el Divo de la Red quiero decirles que en estas dos semanas que conozco a Mía Martillo ha demostrado ser una excelente persona transparente así como ustedes la ven aquí en el programa como la ven en el programa ella es fuera fuera del programa incluso me gusta su carisma me gusta que le sabe decir las cosas de frente y más que todo achacar cuando la achacan tienes que darme esas clasecitas por supuesto yo soy la reina del mundo tú sabes no, y si no estuviera comprometido alguien la milagrosa tuve que aprender claro, y si yo no estuviera comprometido y usted no estuviera comprometida yo no estoy comprometida yo, si está comprometida lo dijo el otro día con mi mamá yo ya le hubiera echado los perros pero lamentablemente estamos comprometidos ahí está declaración en vivo señoras y señores no, yo respeto ella está comprometida al igual que yo también estoy comprometida pero prácticamente te le pero Juan José yo le dije a su día que estaba enamorado se acuerda pero prácticamente te le estás declarando no, es que ella es su familia porque dice si no tuvieras novio yo me lo hubiese tirado los perros entre los gatos los gatos mejor José Lamán ¿qué pasó? mire, y si Bruno te escogió a ti también porque aparte si Bruno te escogió a ti es porque aparte de carisma tienes belleza porque Bruno elige belleza ¿lo tienes anonadado? ¿sí o no Bruno? no, realmente mía es uno como te digo yo uno de los talentos que conocí en el camino claro yo he conocido demasiados talentos y yo he sido muy pero muy reacio y algunos están lentos he sido muy malo con la gente que no me ha servido para lo que yo he querido que sirvan porque está lento y les he dicho gracias, chao que me han afectado con muchas mujeres me tocaba hacer dúos con muchas mujeres he llegado a decirle a mis directores cuando estoy en una radio o tal ¿sabes qué? si tú me sigues pidiendo a esa persona que no vale la pena que no me sirva a mi lado pues bótala no vale la pena si hay que ser frentero eso es lo bueno de parte tuya pues mío no digo mío no digo mío no fue una de esas personas mía dio la talla de lo que yo buscaba cuando estuvimos en un programa de radio y se fue cada día haciendo ella mismo su camino en el programa de radio así es y bueno fue una de las más queridas y mira hasta ahora es verdad yo veo las redes sociales veo tu transmisión en vivo y todo todo el mundo la quiere para mí a 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 mí yo era un poquito para hacerle reinting soy amigo dos lágrimas tres lágrimas en cada uno no yo soy amigo de mía te vas a sacar la dictadura en el plano profesional creo que mía tiene mucho para dar demasiado mía sale con la tarima y se come la tarima así es creo que ella va a dar mucho mucho de qué hablar todo es paso a paso poco a poco poco a poco y esta jovencita en televisión online mañana quizás esperemos verla en televisión en televisión pública HF o Televisión Abierta UHF pero sé que mía va a llegar muy lejos así es yo trato de ayudarla al menos ella sí me ha contado sus proyectos y sé que tiene proyectos muy buenos y al menos exactamente así es usted también me abrió las puertas para empezar aquí creo que creo que estos tres días que he estado yo fuera del programa creo que ustedes se manejan mucho mejor sin ti no es en el lado serio en el lado serio yo ya tengo 10 años haciendo lo que hago entonces de repente siempre es bueno es bueno dar un paso hacia al costado y no irme pero estar tras cámaras sé quedarme en la dirección del programa porque creo que ustedes todos lo hacen espectacular creo que los están haciendo muy bien creo que no me equivoqué al llamarte te llamé porque realmente te había visto normal en tarimas y también no eres feo Juan José no es feo Juan José es un chico muy agradable así que ya saben que para contratos como unos shows tengo a mi china y tengo a a Juan José gratis a Juanjo ya lo bautizaron como JJ a mi Juanjo no Juanjo JJ muy viejo JJ listia me quieren después comprar como Luis o Juanjo ya o Juanjo ya a mi poquito eso soy su pollito mira creo que tengo dos elementos muy chéveres acá en el programa y a toda la gente que nos vea toda la gente que nos sigue en las redes pues gracias por el apoyo y ya me confirmó Fidel que posiblemente vamos a compartir escenario los tres juntos el día del evento entonces vamos a compartirles también se me venió considerando una idea muy buena en que el elenco del vivo de la Red pues vaya juntos no solo a hacer su show que lo hace no solo a animarse sino de repente preparar una coreografía juntos ah sería excelente hacer ya una producción o una interpretación póngame hello póngame hello en vivo en una tarima o en una kermés y eso es lo que estoy visionando más adelante no eso es muy bueno eso es muy bueno de verdad estoy muy contento con mi elenco gracias mía por esa parte de mi elenco te quiero muchísimo eres espectacular se vienen buenos proyectos te quiero mucho si tú sabes que te adoro gracias es bueno trabajar con mis amigos aunque a veces aunque a veces se cree digo que no me responde los mensajes por interno en el facebook o en whatsapp pero yo lo entiendo él es así él es así yo respondo a mí sí así se tarde pero me responde a mí no siempre recuerda que cualquier cosa que yo les diga a ustedes no nos pueda molestarle para que sigan evolucionando es show disney dijo pana show business show disney nos vamos entonces luchito tú también te amo lucho ay gracias no no luis y barra me ha demostrado que es un día con experiencia aparte de que está en los contores también pues aporta con su broma tiene una risa peculiar que también transmite yo creo que tengo un equipo muy bueno en esta hora tengo un equipo muy bueno así que chévere a toda la gente gracias por seguirnos nos estamos yendo así es y te viva la cumpleañera muchas gracias que era el cumple pendiente así es la fiesta queda postergada para el día lunes exactamente ya como los artistas tuvieron unos contratiempos entonces no pudieron llegar hoy el día lunes lo vamos a tener y también con torta boqueto como se merece celebrar el cumpleaños de la china y un saludo para Yasmin Basurto bendiciones que día a día nos ve Juan Carlos Durango y también para Anthony Montezoca y para mis abuelos feliz aniversario este van los 50 años algo chévere también quiero agradecerle a toda la gente de solatina.com con la cual estoy conversando porque he tenido un poquito de problemas y bueno pues han sabido pues darme la mano en esto que estoy pasando y me ha aguantado el bache en estos días que no he venido así que a la directora a mi jefa a la ingeniera Elsa pues gracias por por aguantarme el bache y por dejarme seguir por no haberlo botado con este sueño que estoy ahora no es broma yo conozco en estos días que he tratado en estos días en estos días que he tratado a la señora Elsa es un excelente ser humano y más que todo con este proyecto de la radio y televisión yo sé que le va a ir mucho mejor de lo que ya le está yendo pero ahora sí nos tenemos que ir mis amigos también dejé Ander Ratino no se pierdan el programa también chao chao y recuerden recuerden votar en los premios de boca en boca por Julio Castro y Soquesta pégale sabor chao chao solatina solatina la exclusividad en buena música solatina y sobr Gracias. 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 La exclusividad en buena música. Estás en sintonía de Sol Latina. Sol Latina. Sol Latina. Soy Sol Latina. www.sollatina.com Sol Latina. Sol Latina. Tu música. Tu música. Estás en sintonía de Sol Latina. Sol Latina. Sol Latina. Soy Sol Latina. www.sollatina.com Sol Latina. Sol Latina. Tu música. Tu música. Estás en sintonía de Sol Latina. Sol Latina. Sol Latina. Sol Latina. Soy Sol Latina. www.sollatina.com Sol Latina. Sol Latina. Tu música. Tu música. Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Soy Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Soy Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Soy Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Soy Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Soy Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Soy Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Soy Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Sol Latina Tu música Tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, soy tu ratina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol